En el curso de Pastelería y Repostería Francesa, aprenderás técnicas avanzadas de glaseado, ensamblado, decoración. La alta pastelería francesa requiere paciencia, mucha práctica y el aprendizaje constante de técnicas de pastelería avanzada que mejoren tus creaciones y te permitan crecer como pastelero profesional. Por ese motivo, en este curso de Pastelería Francesa adquirirás las habilidades y conocimientos técnicos necesarios para preparar tus propias piezas de alta pastelería. A lo largo de este curso y con ejercicios de preparación práctica, descubrirás cómo hacer la panacate para un tart framboise y el cremoso de chocolate y vainilla para el armado de aclers. Aprenderás el paso a paso en la preparación de un mini gato o au chocolate y cómo realizar un lingote de piña colada que encante a tus comensales. Anímate a crear los postres de pastelería francesa más sofisticados y enriquece tu camino como pastelero profesional.